Este instituto es un referente en investigación en nuestro país, en investigación de excelencia en la frontera del conocimiento, en transferencia del conocimiento después a la empresa privada, en atracción y retención de talento. En definitiva, es uno de los centros y de los referentes que queremos replicar a lo largo del país. Es una muy buena noticia para Casteldefels y desde luego un paso más en el proyecto de innovación que desde hace muchos años venimos trabajando en el municipio de Casteldefels. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de investigación, hablamos de inversión pública en los centros de investigación, estamos hablando de futuro. Casteldefels